jajaja yo te quito esta valleta la atención es de ella jajajaja ya si que esta pasando aquí quítame esto mira que no soy querer quitar quítame esa bondad no soy quitar Víctor quítame esta bondad pues te embajada ahí yo le he que se embajada no sabía que no me parezca quita esa bondad no se quita ay 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 que lo que te voy a hacer que me va a hacer ya no comenzaste a hacerme el pelo te diré que perfectamente que la cea y las pestañas bueno por eso voy a hacer una tensión de pestañas y una tensión de cejas no me va a hacer mi cea y mis pestañas y me vas a arreglar el pelo con más volumen yo no quiero tensión yo creo que me van a dar mis pestañas y mi cea y me tinturé el pelo que quiero salir famosa famosa si pero no de las casas de los famosos fila hombre bueno ya recuérdate ahí tirá los ojos ni que tirá los ojos voy a estar grabando historia ahí tu voy a grabar la vaina la antigua y después y 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 acércate un poquito acércate otro poquito para que veas como me quedo para que veas que yo estoy en otro nivel y 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